El Patagüá es una de las mayores palmeras de la Amazonia. Es necesario subir muy alto a estos árboles y después, con mucho cuidado, recoger sus racimos. Sus frutos redondos contienen en su pulpa un óleo finísimo, conocido como óleo amazónico, muy utilizado en la culinaria local. En nuestros laboratorios, a partir de estudios genéticos, descubrimos que el óleo de Patagüá tiene un poderoso fitocomplejo. Es una tecnología avanzada para el tratamiento del cabello. El crecimiento del fio se prolongue por más tiempo que el de costumbre. Sumando todo el poder del óleo de Patagüá con la tecnología cosmética, Natura desarrolló una línea completa para acelerar el crecimiento del cabello, dejándolo más fuerte y resistente desde la raíz hasta las puntas. Cuando la naturaleza genera belleza, genera ecos. Cuando usas ecos, mantienes la naturaleza viva. Natura Ecos. Naturaleza genera belleza. Natura Ecos.